Grupo Cero Televisión Grupo Cero 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 Gracias. 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 ¡Bravo Vipina! ¡Bravo! Say it again! We are almost all at all! Very good! It was real. How long is this one? Yes, we are all at all like this. How long has this we played? No, it's wonderful! Bueno, hacemos la patria del poeta En la cuarta La patria del poeta Vamos a hacer la patria del poeta y cerramos con esa Señora, señor escenario Bueno Para despedirnos Agradeciendo al maestro Con la colaboración especial Que esperemos que vuelva Siga queriendo colaborar con nosotros Nosotros le queremos aquí A la de la que ya me ponieron Ahora, el interés Pues nos despedimos con el hilo internacional de poesía La patria del poeta Oloctuosa Semilla aquí me plantó Yo cantaré Ya que echaré raíces Y tendré Brotes que a su vez Vendrán Otros brotes Decreto A la receta Mezcela Pasellala La patria del poeta Arrancaré Perfumes Entre tus rocas Olo de flores De la estación del sur Y alguien dirá Desde él Los colores De al poeta José Lascín Yo recordaré Haberte pintado Los labios Con mi nombre Sobre el verde Arroma del limón Cabario de los astros Hijo de luz Obre el granjado Por el oxígeno vital Y sobrecidio Pulmón Del universo Y que en el cenagoso Se absorba Repletas De manzanas De pelinas En el tiempo Del frescor Invencida De infinito Cerro del sol Entre las cejas Del profundo Mar Atlánticos Sin fuertes Talalaralú 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 Tal delayedú Más allá de los oscuros, cielos de Dios, desde la profunda de la ciudad del rey. ¡Viva la poesía! 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 ¡Viva la poesía!